Siempre me dicen, lava los platos, plancha la ropa, ya no aguanto más ¡Saco largo! ¿Por qué? Ahora te dice el TLC ¿Por qué causa? Te presta el jefe ¡Omen, amigas a la boda de los Andes! ¡Vamos ahí! No juegues, no juegues con mis sentimientos Escucha, flaquita, escuche, 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 caray No juegues, no juegues con mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Siempre me dicen, lava los platos, plancha la ropa, ya no aguanto más ¡Saco largo! Vente al mercado, lava los platos, plancha la ropa, ya no aguanto más ¡Gualme y matanajes! ¡Y tú! ¡Y tú! A ver, a ver, yo creo que la van de los manditos arriba Yo ni loco ni borracho ¡Gabicho! Prefiero ser saco largo ¡Sí, no! Pero no cachudo ¡Y que la van de los manditos arriba los sacos largos! ¡Gabicho, le matan la mano con mi hermano! Así como tú bien sabes Prefiero ser saco largo ¡Todo por la bebé! ¡Por ella! ¡La botella! ¡La que no engaña! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi rubia! ¿Dónde está mi rubia? ¡Mi chatita linda, de chocha! ¡Cómo te quiero, mi chatita linda! ¡Vamos ahí! No juegues, no juegues con mis sentimientos Escucha bien, bandida Escucha pues, malcriada No juegues, no juegues con mi corazón ¡Oche, oche! Siempre me dicen, lava los platos, cancha la ropa Yo no aguanto más ¿Y cuántas veces se han pasado, Javier? ¿Ah? Mira la jefa Vete al mercado, lava los platos, cancha la ropa Yo no aguanto más ¡Cuidado con los piratas! ¡Allá! Me estás queriendo, me estás amando Pero lo que pasa, eres pues el Oscar ¡Ya ves! Me estás queriendo, me estás amando Pero lo que pasa, eres tan lichosa Así son ellas Cabicho Y que baile la jefa ¿Dónde está? Florita Cayupe Pero que se mata su chela ¿Qué se va a matar? Hay que insistir, no puede ser imitarme Un pancito para más Lichas Matos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se hace al loco Según él es el mal daño Se parece a Freddy ¡Ja, ja, ja! Con tu pata a Henry, médico ¡Eta! ¡Mira, banda, banda, vamos a los andes! ¡Lichas Matos! ¡Lichas Matos! ¡Júmero, Mendoza! ¡Esa Lichas Matos! ¡Vamos ahora! ¡Lichas Matos! Nueva York, Andajes, Pachangara, Palpas, Poblos, Enrico Churín, allá vamos, nos vamos a Calpa, Grandes Recuerdos, arranca el carro Michel Matos Una muertecita, una muertecita, una muertecita, vaya licha a la América, vamos, Punky, Jairi de Pinoza, Chita Basal, Hubert Jiménez, Camensi, y Pata Graviel, Luis Israel, super sensacional, se manda Múbete, 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 sa, sa, saur